tapa repuesto de z5 premium, recuerden la tapa repuesto de z5 premium no viene tipo espejo sino viene ya con color normal como las de z3, z2 porque ya son repuestos vienen con su pegatina vienen con su protector de cámara y la pegatina por todos los bordes para que se ha pegado fácil y la instalación sea sencilla esta la color verde esta la color negro tapa color negro color dorado y en el momento la blanca está agotada por favor en la sesión de preguntas pregunta si ya nos llegó a color dorado no es tipo espejo es sencilla porque esta para repuesto de z5 premium y Gracias.